Hace tiempo cuando niña un milagro te pedí y pensé que no escuchabas Pero hoy estoy aquí, quiero darte con mi canto gratitud Porque tú cuidas mis pasos y me llevas a la luz Del mundo entero no tengo miedo Si me tomas de la mano, si me cubres con tu manto y en mi pecho Traigo el abrazo más reciente de mi madre Sé que tú me lo mandaste para cuidarme Virgencita, de mis sueños la esperanza Eres tu Guadalupana He crecido y en mi vida necesito más de ti Es por eso madre mía que hoy te he venido a decir Morenita consentida eres tú Reina protectora y llena de virtud Del mundo entero no tengo miedo Si me llevas de la mano, si me cubres con tu manto y en mi pecho Traigo el abrazo más reciente de mi madre Sé que tú me lo mandaste para cuidarme Virgencita, de mis sueños la esperanza Eres tu Guadalupana Eres tu Guadalupana Y no tengo miedo Si en mi vida la esperanza Eres tu Guadalupana